Hola, ¿qué tal amigos de Contrapunto? Les saluda Irving Clomperes. Para mí es un placer estar aquí visitando sus instalaciones para conversar un poco de fútbol y de mi trayectoria. Acompáñanos. Llego al fútbol porque desde pequeño me gustaba mucho el deporte. Recuerdo ver mucho los partidos de béisbol y jugar a narrar béisbol cuando estaba muy chamo. Luego por allí el acercamiento con mi papá, colombiano. Él siempre quiso ser el narrador de fútbol. De hecho lo hizo de manera informal en medios locales acá en Venezuela. Y bueno, de allí empieza un poco la afición. Recuerdo que desde pequeño escucharlo. Pero claro, como me gustaba más el béisbol, empezaba como a narrar béisbol. Después, cuando ya crezco, paso los 10, 11 años, empiezo a jugar fútbol de manera amateur. Ahí en el pueblo, en el liceo. Y comienzo a narrar las partidas de futbolito. Y yo creo que desde allí es más o menos cuando nace ese sueño de narrar fútbol. Ya me olvido del béisbol tanto como para jugarlo como para narrarlo. Y siempre converso con mis compañeros del liceo. Tengo contacto con la mayoría gracias a esto que llaman Facebook. Y cada vez que hablamos de cada cosa que va logrando uno en la vida, ellos siempre recuerdan esto, ¿no? De que uno narraba las partidas de futbolito en la secundaria. Y que era algo que en ese momento uno lo veía como echadera de broma. Pero bueno, quizás yo en mi interior ya me veía haciendo otras cosas a nivel profesional. Mi primer contacto fue en el año 2004, cuando Venezuela le gana a Uruguay en el centenariazo. Mi papá transmitía en una radio de allá de Okumara del Tui, muy famosa. Cualquier persona que sea de los Valles del Tui, del estado Miranda, la conocerá. Se llamaba Radio Valles del Tui, 1030M. Es la radio donde la mayoría de las personas que hacen radio en el estado Miranda de hace muchos años comenzaron. Bueno, ahí también comencé yo. En ese partido del centenariazo estábamos ganando 1 a 0 en el entretiempo. Y recuerdo que me dieron la oportunidad de intervenir en el entretiempo y comentar un poco de lo que había sido ese partido. Un poquito profesionalizarme como narrador, llegar a la ciudad de Caracas. Pasé por la Universidad Santa María, me gradué como periodista. Y poco a poco fui forjándome como redactor. Trabajé primero en el departamento de redacción de líder en deportes. Allí estuve un tiempo, hice mis pasantías allí. Tengo grandes recuerdos de ese medio de comunicación por allá en el año 2014. Y luego me dedico a trabajar en el departamento de prensa de Unión Radio. Allí trabajaba con noticias de toda índole. Y poco a poco fui tratando de meterme en el área deportiva. Está Unión Radio Noticias, Unión Radio Deportes. Paso por Unión Radio Deportes posteriormente. Y allí comienzo a narrar fútbol en lo que fue la Copa del Mundo de Rusia 2018. Fútbol lo que me engancha es lo sencillo que es. Es un balón, 22 jugadores, un rectángulo de juego. Tú te pones a ver y para practicar fútbol no necesitas tantas herramientas. Necesitas un balón, una portería, a veces hasta dos piedritas. Y allí comienzas a jugar con tus amigos. Y es un deporte muy bonito, un deporte de verdad apasionante. Yo creo que es por algo el deporte rey. Es una cátedra como narrador. Es una persona a quien me tocó admirar desde muy joven. Y bueno, hoy en día me gusta mucho como narra Carlos Domínguez. Una persona con la cual tengo una bonita amistad. Una persona que de hecho se ha portado conmigo de muy buena manera en mi carrera. Me ha recomendado para algún medio de comunicación. Y bueno, tenemos ese contacto. Compartimos a veces los fines de semana cuando coincidimos. Él transmite para televisión y yo transmito para radio con el Deportivo La Guaira. Y siempre estamos en ese contacto. Creo que yo tuve la fortuna en este caso de ser de Okumare del Tui. Es un pueblo donde hay muchas radios. Y tienes la oportunidad desde chamo de tomar un micrófono. Con mucha responsabilidad, claro. Y bueno, irte puliendo. Yo narraba en una radio que llaman Independencia 103.1 por allá en el año 2014. Y allí conozco a Tomás Muñoz. Tomás Muñoz, un reconocido comentarista del canal Sport Plus. En ese momento él fue a transmitir con nosotros allá. Coincidimos muy poco. Coincidimos muy poco. Y Tomás en ese momento le gustó mi trabajo. Luego coincidimos en algunas reuniones. Estuvimos quizás en algún contacto por Facebook. Y luego me lo encuentro ya en una etapa ya como profesional. Ya graduado de la universidad. Y ya con la pasantía que había tenido tanto por el Monagas Sport Club como narrador del circuito. Y ahora como narrador del Deportivo La Guaira. Me lo encuentro. Había hecho seguimiento a mi trabajo. Y me dice que en TV están necesitando un narrador de fútbol. Y que bueno, que fuese allá. Y que llevara algún demo o algo. Y allá fui al canal. Me encuentro con el jefe de deportes, Paulino Morán. Ese día fue bastante sorpresivo. Porque él me dijo que fuese vestido normal. Que iba a llevar un demo. Y me dice, mira, vamos a estudio. Que te vamos a hacer una prueba para televisión. Entonces, bueno, nada. Me tocó entrar al estudio. Me maquillaron. Me buscaron la ropa. Y de inmediato me pusieron a narrar fútbol. Allí con un video. Y bueno, les gustó mucho mi trabajo. Y fue así como llegué a TV. Y entré en ese primer partido. Argentina-Colombia. Me tocó compartir allí en TV. En esta primera Copa América. En este primer trabajo televisivo. Con grandes compañeros. Con todo respeto. Hay un gran talento allí. Pero son personas de más experiencia. Personas de más edad. César Nanú Díaz acá es un ídolo. Es cátedra cuando se trata de narrar fútbol. Nanú. Desde el primer día prácticamente me adoptó como un ahijado. Como un hijo. Se portó conmigo de muy buena manera. Mira, frente a la cámara. Siempre se expresó de mí de muy buena manera. Sabiendo él que uno iba a hacer lo mismo que él hace. Narrar. Y de verdad que eso para mí habló muy bien de él. Y lo hacía frente a la cámara y tras cámara. Lo hacía de muy buena manera. Y tenemos muy buena relación con Nanú. Con Toni Cruz. Me tocó ahí compartir con Junio Cordero. También conocí a otros talentos de otras disciplinas. Como Dalwin Silvera. Como Paul Espinosa. Como Pedro Sarlengo. Y dentro del equipo. Bueno, Francisco de Andrade. También estuvo con nosotros. El profesor Manuel Plasencia. El mismo Tomás Muñoz. Que es quien me termina recomendando. Y es un equipo de trabajo de verdad bastante unido. Y la verdad que no lo digo porque esté ahí ahora. Lo digo porque así es. Es la verdad. Mañana quizás puedo no estar. Y me voy a llevar un muy bonito recuerdo. De todo este equipo de trabajo que lidera el señor Paulino Morán. Fútbol Nacional. Lo que me preocupa siempre. Es llevar gente a los estadios. Lo que he pensado. Y lo que he venido analizando a través de los últimos años. Es que todo este tema televisivo. La poca proyección que tiene el fútbol nacional. Ha impedido que la gente se vea un poco más interesada. Inclusive desde los medios de comunicación. Te puedes dar cuenta como aquí se hace más cobertura del fútbol europeo. La gente conoce más del Real Madrid. Del Barcelona. De los equipos que juegan en el viejo continente. Que los equipos del fútbol nacional. Yo aprendí una lección. Y la aprendí hace un tiempo. Y la aprendí como comunicador. Y era que en algún momento de mi carrera. Cuando me estaba forjando. No le prestaba mucha atención al fútbol nacional. Y yo creo que tú para poder ser todo un profesional. Para forjar tus sueños y todo eso. Tienes que comenzar por tu país. Y bueno lo aprendí. Y gracias a eso que aprendí. He logrado trabajar con un par de equipos de fútbol nacional. Y poco a poco uno va conociendo esta disciplina. Realidad significa todo. Es en base a lo que trabajo. Trabajo como prensa en el Deportivo La Guaira. También soy narrador de su circuito. Pero aparte de eso le hago seguimiento a todos los equipos. Trato de mantenerme informado. Obviamente es un trabajo de años. Uno puede decir que sabe mucho de fútbol nacional. Yo creo que yo estoy muy lejos de eso. Pero estoy trabajando cada día para conocer un poco más. Sigo en Venezuela. Y lo voy a decir de manera individual. Quizás a alguna persona le suene algo egoísta. Pero prefiero ser sincero cuando me paro frente a una cámara. Porque yo decidí hacer mi carrera. Yo veo mi carrera como periodista. Quizás entre comillas como algo artístico. Yo creo que cuando tú quieres narrar fútbol. Cuando tú quieres estar frente a una cámara. O ante un micrófono. Transmitiendo por radio las incidencias de un partido. Vives para eso. Y yo en algún momento de mi vida comprendí. Que si me iba del país. Con la corta carrera que yo tenía. El poco pergamino. El poco currículum. Ejercer mi carrera fuera del país iba a ser muy complicado. Entonces yo dije bueno. Yo me voy a quedar en el país. Y bueno ese sueño se me estaba apagando. De hecho la llamada de TV para la Copa América de 2019. Llega faltando mes y medio. Yo esperaba sinceramente la llamada de algún otro lugar. Había tocado otras puertas sinceramente. Y esas puertas nunca se me abrieron. Se me abrió la puerta de TV. Y yo creo que eso es lo que finalmente me quitó la idea de irme del país. Por eso me mantengo acá en Venezuela. Porque quiero seguir haciendo carrera como narrador. Y quiero seguir fortaleciendo mi currículum. Para que bueno quizás algún día pueda uno salir de acá del país. A trabajar en un sitio mejor. Pero por ahora yo me quedo acá. Creo en el fútbol nacional. Creo que las cosas pueden mejorar. Creo que estar acá en el momento que nuestra Vinotinto llegue a un mundial. Va a ser fundamental para mi carrera. Y quiero vivirlo acá como venezolano. Y estando acá en el país. Bueno el consejo que yo le doy a los chamos. Lo primero es que luchen. Luchen y siempre persigan sus sueños. Yo lo explicaba hace un rato. Yo soy documare del TUI. Y estudié en la Universidad de Santa María. En los cinco años y tantos que estudié en la Santa María. Porque no me gradué en cinco años justico. Me gradué un poquito más. Me tocó viajar. Y viajaba todos los días. De dos horas y media a tres horas hasta la universidad. Y me tocaba regresar tres horas a mi casa. Eso era todos los días. Eran seis horas de mi vida que se me iban. Y en algún momento por supuesto pensé en tirar la toalla. Hubo momentos donde a veces no tenía ni para el pasaje. Me tocaba conseguir en algún lugar. Yo lo digo a todo el mundo es eso. Que luche. Que luche por sus sueños. Que no se rinda. A veces la salida más fácil que uno ve es rendirse. No levantarse en la mañana. No buscar un trabajo. Pero yo creo que cuando tú estás muy enfocado. Las cosas te tienen que salir. El consejo que yo le doy a los periodistas. Desde el punto de vista de lucha para graduarse. Es ese. Juega por la mitad de la cancha. Tomás Rincón. Va el capitán de Venezuela. El experimentado. Yamira pasando a Ronald Hernández. Pegado a la banda derecha. En el área. Espera a Jan Hurtado. También subió chance. La obra. Ronald Hernández mete el centro. Arriba está. Venezuela. Gol. 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 Gol de Venezuela. Gol de la Vinotinto. Venezuela es mundialista. Lo hizo. Lo hizo la Vinotinto en el último minuto. Estamos en Qatar 2022. Gol. 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 Gol.